¡Hola! Estamos aquí en Washington DC. Venimos a unas conferencias con Family Forward Oregon. Entonces, en esta tarde vamos a dar un paseo por la ciudad. Espero que me acompañen para que miren todo lo interesante que hay que conocer aquí en Washington DC. Hay una línea de personas que estamos listos para subir en este autobús que nos llevará hacia la aventura en esta tarde. Y ya estamos en el autobús. Ya estamos en el autobús. Vamos a salir de recorrido por dos horas. Vamos a explorar la ciudad en esta tarde. More properly known as the United States Marine Corps Memorial. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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